¡Estamos aquí en el INMEDUCO, INFESUCO, lo mismo, Instituto Femenino Superior de Comercio para hacer la nota de Chanta TV! Siguiendo con el periodismo serio de Chanta TV, tenemos ahora una entrevista con una alumna de cuarto año medio del INFESUCO. Cuéntenos, ¿cuál es su relación con el alcalde? Salaket, ninguna. ¿Y con respecto al petitorio externo? Sí, apoyamos cuatro ejes centrales, que es la educación estatal, sobre el TNT, las prácticas profesionales, la acreditación de las prácticas. ¡Alto, alto, alto! ¿Usted dijo TNT con lo que se fabrican bombas? TNT. TNT. ¿Lo tiene, TNT? Ahí lo tiene. Ahí lo tiene, violentistas de verdad. Tenemos la nueva sección de Chanta TV, ping pong, con el INFESUCO. Entonces, yo digo una palabra y ustedes dicen lo primero que se les viene a la cabeza. Bueno. Sin romper nada. Entonces, la primera palabra es... Educación. Realidad. Estatal. Labín. Chana. INFESUCO. Bésil. Revolución. Chanta TV. Chanta. Chanta. Va, o no, bueno. No, o sea, en realidad revisar la estructura del gimnasio. Se agotea. Se agotea. Porque se agotea, ¿cachai? Otra. En panela hay una, ¿cachai cable? Claro. ¿Cable eléctrico? Sí. Lo que pasa es que también se ocupa para hacer eventos. Oh, ya. Ustedes saben, cuando hay una lucecita y entonces se hacen las fiestas o actos. ¿Ustedes creen que están en peligro por los cables que están ahí, que se agotea en el gimnasio? ¿Qué puede ser? Pero si puede. La instalación es un alargador y... Pero usan ropa... Ropa de hule. Ropa de goma. Sí, pues el ministerio siempre se pone con ropa de hule y goma. De arena. Impermeable y además anti-electricidad. ¿No le han llegado a ustedes? No. Todo eso es internet. Están vencidos. ¿No te deberían de hacer jetpacks con esto? ¿Y hace cuánto que lo... ¿Hace cuánto que no lo renuevamos? ¿Tenían información de eso? Hablamos con la jefa de UTP. Y nos dijo que habían papeles que certificaban que esos extintores estaban muertos. Pero nosotros comprobamos que estaban muertos. ¿En serio? O sea, en caso de incendio, ¿ustedes no podrían hacer nada? No. ¿Vienen aquí personajes de... Del extramundo? ¿Flightes? Exacto. ¿Y las violentas? Vienen violentamente. Nos tiran piedras, nos tiran palos, nos sacan las sillas. Yo creo que... La última vez que vinieron, dijeron entramos a la buena, entramos a la mala. Yo creo que esos personajes venían a saquear las cosas que tenemos dentro del liceo. Venían a hacer pura maldad. También me contabas acerca de posibles infiltrados, anarquistas aquí. ¿Cómo pueden hacer para saber...? Y a mismos alumnos del establecimiento que se infiltran para sacar información. ¿Información para quiénes? ¿Informaciones para dirección? Los que están en contra de esto. Pero... ¿Ustedes piensan que su causa es justa? Exacto. Si no, no estaríamos aquí. ¿Ustedes piensan que la educación es lo principal para un país que quiere desarrollarse? Obvio. Es para construir una buena sociedad. Por eso es un derecho. Sí. Chanta TV. ¿Ustedes están de acuerdo con esto que... Con la toma, o sea, con el movimiento estudiantil, que estos reclamos para que se mejoren las cosas? ¿Ustedes están de acuerdo con esto? ¿Cómo que se mejoren las cosas? Ay, qué lindo. Allá fue la decir que no, que... Mira, es que lo que pasa es que una persona... Una persona habla una cosa y se va permitiendo otra. Entonces, ¿a quién tienen que dirigirse? Son a las tías, porque nosotros somos las que estamos recortabilizando. Pero, ¿ustedes no son alumnas de... No, no. Ah, ¿en serio? ¿Ustedes son tías? Sí, son tías del castillo. Ah, bien, bien, bien. ¿En serio? ¿Pero tan jóvenes que son? Ay, gracias. Están buenas, mozas. Gracias. ¿Y cuándo se llaman a tomar? Ah, gracias. ¿Con todo te parece? ¿Pon todo lo que hemos estado? No. Ahí lo tiene. Comprometidos con la educación. Chanta TV. Y de aquí a ahí, algo que sale en un video real de ustedes. Cumplimiento en 32%, ni siquiera la mitad. ¿Y en qué año pusieron esto? O sea, ¿hasta qué año terminó? ¿Sale la escucha? ¿Cómo puedo saber que ese papel no lo hicieron? A ver, gracias. ¿Desde el 2008 no han habido avances en este liceo? Esto, desde mucho antes que yo ingresara, yo voy a un cuarto medio. Están en una promesa de que van a ampliar el cocino y todavía no se logra nada. Y este es nuestro cocino, si ustedes ven, es súper pequeño. ¿Aquí? Para 1500 alumnos. Aquí comen todo. Aquí comen todo. ¿Pero cómo lo hacen? ¿Se turnan? ¿Cómo es de pie? Tenemos que hacer una fila, pero con harto, harto tiempo, cachai, y la espera. ¿Y por ejemplo, cuando llueve, hacen la fila? Hacemos la fila. Y las filas son súper largas. ¿Y cuántas son? Somos 1500 alumnos. ¡1500! ¿Por nada, mañanita? ¿Ah? ¿Solo tienen esto? Solamente eso. El ministro Lavina sabía en su trabajo. Lo de la falta de recursos es una mentira. Ya que hace un par de años, como ustedes recordarán, en este mismo lugar, fue firmada una parte de la película Harry Potter y la Piedra Filosofal, con lo que pudieron recaudar millones y millones que perdieron en fiestas y cosas así.